Música Barra, dale, guata, uva, 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 guata Si no le contesto, se desespera El 19 de febrero de 1979 nació Orlando Javier Vallevega en Guayama, Puerto Rico A Orlando desde pequeño le llamaba mucho la atención el baloncesto, deporte que practicó hasta su adolescencia Y ya para finales de la década de los 90 Me empezó a interesarse por el que en esa época era un estilo de música naciente al que se le llamaba Underground Esta pasión musical la compartía con su primo Edwin Vázquez Vega Por lo que juntos como dúo decidieron probar suerte en este género musical Inicialmente bajo el nombre de Da Penic y con sus nombres artísticos por separados como Chencho y Maldi Empezaron haciendo un par de demos de forma casera que poco a poco fueron sonando en las calles de Guayama Cabe mencionar que este video está enfocado solo en la carrera de Chencho Por lo que los fragmentos musicales que aparecerán a lo largo de esta cronología musical serán solo los suyos El debut profesional de Chencho bajo el dúo Da Penic se da en el año de 1999 y con 20 años de edad Quien le da la oportunidad por primera vez es DJ Blas De quien ya hay video en el canal Así que te invito a que vayas a ver esa tremenda historia de este DJ que fue tan influyente en el género del reggaetón DJ Blas lo incluyó en la producción Aria 51 aliados al Escuadrón También conocida como Reggaetón Sex Volumen 1 Donde debutaron con el tema Voy Subiendo El nuevo milenio el dúo Da Penic lo arrancaron siendo parte del álbum Los Genios Musicales de Treble Clan con DJ Joe En esta producción participaron con otros artistas en el tema Sexo Quieren Tener Asimismo ese año siguieron trabajando de la mano de DJ Blas en la producción Reggaetón Sex Volumen 2 con el tema Plan B Dicho tema pegó tanto en esa época que el dúo decidió cambiar su nombre actual de Da Penic por Plan B En el año 2001 participaron con Moda Penic por última vez en la producción Triple Sex de DJ Blas con la canción Que Sabía Yo en colaboración de Sir Speedy Ese año debutaron con el nombre artístico de Plan B en la canción Orgasmo para la producción de Fatal Fantasy de DJ Joe También fueron parte de la producción Sandunguero de DJ Blas con la canción Me Arrepiento Y con estos temas el dúo Plan B poco a poco se iba consolidando dentro del ámbito musical El 2002 sería un increíble año para Chencho siendo parte de Plan B Ya que fueron incluidos en diferentes producciones con temas que tuvieron bastante éxito Colaboraron con DJ Blas en el álbum Reggaetón Sex Crew con el tema No Puedo Estar Sin Sex Seguido de su participación en el álbum recopilatorio de DJ Blas, Nico Canadá, DJ Joe y DJ Playero Titulado Los Más Buscados con el tema Amiga Después participaron en DJ Joe Fatal Fantasy 2 Esto es Mambo con el tema Bellaqueo Luego fueron parte de la producción lanzada por el sello Blin Blin Music llamada Guataúba Triple X con el tema Guataúba Asimismo participaron en Playero 42 El Especialista Episodio 1 con No Quiero Grilletes De igual forma fueron parte de la producción Fatal Fantasy 3 con el tema Te Lo Tiro Pa' Que Bailes Y en Los Matadores del Género con el tema Chica Ven Pa' Ca Pero esto no fue todo para Plan B ese año, ya que el 17 de octubre lanzarían al mercado su primer álbum de estudio titulado El Mundo de Plan B Lanzado bajo el sello de Genius Records y distribuido por One Star El álbum está producido mayoritariamente por DJ Blas y contó con colaboraciones de Daddy Yankee, Nieho, Dálmata, Gelo Star, Ray Pirín, entre otros Además, el álbum obtuvo Disco de Oro en Puerto Rico, siendo la primera vez en que el dúo sería reconocido con este logro De los 15 temas que incluye el álbum, los más sonados fueron Mencionando Tu Nombre, Yo La Tuve junto a Grey Kilo y Me La Explota en colaboración con Daddy Yankee En el año 2003, el dúo de Plan B fue parte de producciones importantes como El Desorden de DJ Goldie con el tema Perreándote En Blin Blin Volumen 1 con el tema Buscando Calor También fueron parte del álbum debut de los productores Looney Tunes titulado Más Flow con el tema Tú Sabes Y por último participaron en Warrios 4 Los 14 Guerreros con el tema Solo Te Llamé, lanzado en colaboración de Amaro También ese año lanzaron un DVD titulado Las Aventuras del Dúo que la monta Donde se incluyeron presentaciones en vivo, entrevistas y videoclips de Plan B Durante el año 2004, el dúo tuvo muy poca actividad musical ya que se enfocaron en otros proyectos siempre relacionados con la música Como la creación de sus propios sellos discográficos donde Chencho fundó el sello llamado Chencho Records En cuanto a música, ese año se les escuchó en producciones como Chosen Few el documental con el tema Ya Regresé Lanzado en colaboración de Amaro En el año 2005 participaron en producciones como Da Crew 4 cruzando el charco con la canción Tensión Asimismo participaron en los Kambumbos Tierra de Nadie con el tema Temprano Abre su Closet Por último, el 8 de octubre de ese año, la compañía discográfica Chencho Records colaboró con el productor Boy Wonder para lanzar el draft del reggaetón El cual fue una compilación de temas donde se apadrinaron artistas nuevos Y aquí se hicieron populares artistas como Rakini Kenway y Jowell y Randy El 14 de noviembre de 2006 salió a la luz el álbum recopilatorio Chosen Few el documental 2 En este se incluyó la versión normal del exitoso tema Freaky Tona y también la versión Remix Junto a Trick Daddy, Trina y LDA Además fueron parte de la producción más flow love Benjamins con la canción Tocarte Durante 2007 se escuchó muy poco de Chencho y Maldi Participaron únicamente en Reggaetón y 2 de Tony Toach con la canción Déjame Hablarte Dicho tema incluyó videoclip En el año 2008 Chencho y Maldi firman contrato con la compañía Pina Records Y como debut dentro del sello participan en la producción de Royalty de Rakini Kenway Con la canción Tuve un Sueño La cual ayudó al dúo a posicionarse nuevamente dentro del ámbito musical del reggaetón Ya que por esa época estaban bastante apagados La firma con el sello Pina Records ayudó en gran medida a potencializar la carrera del dúo nuevamente Ya que tuvieron diferentes colaboraciones de gran éxito con cantantes de esta compañía Por ejemplo su participación en el álbum de Tony Dice titulado La Melodía de la Calle Upday Con el tema Solos, canción que tuvo bastante éxito ese año Además ese año también fueron parte de otro gran éxito como lo fue el tema Ella Se Contradice Lanzado en colaboración con otro de los dúos más longevos del género como lo son Baby Rusty Gringo El éxito obtenido con los temas del año anterior lo llevó a lanzar en 2010 su segundo álbum de estudio titulado House of Pleasure Fue lanzado el 20 de julio por los sellos discográficos Sony Music Latin y Pina Records Este álbum cuenta con 15 temas y con las colaboraciones de diversos artistas destacados del género como Tito el Bambino, Rakim Kenway, De La Ghetto y J. King y Maxima El álbum alcanzó la posición 3 de la lista Top Latin Albums y la posición número 18 de la lista Top Hit Seekers de Billboard Entre los temas más destacados de la producción están Es un secreto, ¿por qué te demoras? Mis canciones hablan de sexo, el amor no existe y si no le contesto Es un secreto, pero mi no doy la mía, un tres sentimientos Si yo pudiera saber lo que hay en tu mente Si tu mirada me dice que no es caliente Que te pone timida en la descripción Hablan de sexo, de sexo en la disco Porque el amor no existe Por cierto, el sencillo Si no le contesto tuvo un impacto muy alto en las redes sociales y en internet Y se convirtió en el primer video del género de reggaetón en llegar a los 100 millones de reproducciones en YouTube Meses después se lanzó la versión remix de este tema junto a Tony Dice y Zion y Lennox que también fue un gran éxito Además, ese año Chencho y Maldi fueron parte del cuarto álbum de estudio de Don Omar titulado Meet the Orphans En esta producción fueron incluidos con el tema Oka En 2011 el dúo lanzó el tema Te Dijeron Que fue presentado como el primer sencillo para la producción La Fórmula de Pina Records que se lanzó el año siguiente Además, ese año fueron parte del remix del exitoso tema de Ñejo y Dálmata Automóvil El 21 de agosto de 2012 se lanzó La Fórmula, cuarto álbum de estudio de Pina Records Donde se incluyeron las voces de grandes artistas como Zion y Lennox, Rakini Kenway, Arcángel, Lobo, Yalil López y obviamente Plan B Donde estos últimos además del tema Te Dijeron mencionado anteriormente También se les incluyó en los temas La Fórmula sigue junto a Arcángel, Zion y Lennox y Rakini Kenway En Se Cree Mala y en Lleva otras de T-Remix junto a Dary Yankee y Arcángel En abril del año 2013 Chencho y Maldi participaron en el tema de Amaro titulado Amor de Antes Lanzado en colaboración de Ñengu Flow y Joriboy Asimismo, el 7 de septiembre de 2013 lanzaron la canción Candy Este tema se presentó como el primer sencillo oficial del que sería su tercer álbum de estudio publicado el año siguiente El 9 de septiembre de 2014 Plan B lanza al mercado su tercer y último álbum de estudio como dúo titulado Lomancex Lanzado bajo la compañía discográfica Pina Records y la distribuidora Sony Music Latin Cuenta con 16 temas y con las colaboraciones de Yandel, Zion y Lennox, Tego Calderón, Jay Álvarez, entre otros invitados Según afirmaciones de Chencho, el álbum necesitó alrededor de 4 años para su desarrollo Comenzó a ser grabado en 2013 y terminó de ser masterizado a finales de abril de 2014 Debido a tener un número mayor de seguidores, se tomó la decisión por parte del dúo de utilizar menos palabras explícitas como solían estar acostumbrados Entre los temas más destacados de la producción están Choca, Fanática Sensual, Mi Vecinita y Juegas con mi Mente Además, ese año el dúo colaboró con el máximo líder del género en el tema Sábado Rebelde, el cual también tuvo mucho éxito ese año El 30 de agosto de 2015 participaron en Los Vaqueros La Trilogía, tercer álbum de estudio de Wisin En esta producción participaron con el tema Piquete Y el 16 de junio tuvieron una participación en el álbum de Las Don Dos de Don Omar con el tema Olvidar que somos amigos El año 2016 Chencho aún siendo parte de Plan B lo arrancó participando el 3 de febrero en la megaproducción de Daddy Yankee titulada Alerta Roja Seguido de su participación en el remix del tema de éxito mundial Shakey Shakey junto a Nicky Yang y Yankee El 20 de enero de 2017 fueron incluidos en Phoenix, quinto álbum de estudio de Nicky Yang En esta producción participaron en el tema Por el Momento El 13 de julio de ese año lanzaron un nuevo tema titulado Te Acuerdas de Mí Y a pesar de que este tuvo mucho éxito fue el último tema juntos solos bajo el nombre de Plan B Aunque tiempo después sí salieron juntos en otros temas pero como una colaboración para otro colega del género Ya para el año 2018 participaron por última vez como dúo en colaboraciones como Ponle Música de Brian Myers y En Si Tú de Justin Quiles El último tema publicado en el canal de YouTube de Plan B fue Ella Fuma Aunque en realidad solo apareció Chencho en colaboración de Farruko, Darell y Bright Thiago Luego de esto y tras 19 años de carrera como dúo la separación de los primos Vegas fue oficial Y empezaron a dar inicio a sus carreras en solitario No obstante ambos dejaron en claro que el dúo podría regresar en cualquier momento Chencho ese año fue incluido en el remix del tema Tato Uchi Y se presentó bajo el nombre artístico de Chencho Corleone Este tema tuvo bastante éxito y ya nos dejaba ver quién sería el que tendría más éxito del dúo en sus carreras como solistas En 2019 Chencho Corleone finalmente hizo su debut como solista y publicó su primer tema en su nuevo canal de YouTube El cual se tituló Impaciente Donde colaboró con Mickey Woods De ahí en delante todos los temas en los que colaboró Corleone fueron éxitos asegurados El 14 de marzo fue parte del efecto donde colaboró con Rao Alejandro El 2 de junio en Deja Tus Besos Remix junto a Nati Natacha El 11 de septiembre en 105 Fahrenheit Remix De Kebo junto a Farruko, Mike Towers, Arcángel, Darell, Ñengo Flow y Bray Tiago Y el 11 de noviembre en Hola Remix En 2020 un canal de YouTube liberó un tema no oficial de Chencho El cual lleva por nombre La Llevo al Cielo Lo increíble de esto es que a pesar de que el tema no es oficial Tiene más de 140 millones de reproducciones en esta plataforma En septiembre del mismo año Chencho Corleone fue parte del cuarto álbum de estudio de Ozuna Titulado Enoch Donde se le incluyó en el exitoso tema Una locura junto a Ozuna y J Balvin Durante el año 2021 se escuchó de Corleone en temas como Voodoo de Lunai junto a Chris Jedi Y uno de los últimos temas más populares en los que se le escuchó hasta la publicación de este video Fue en Desesperados junto a Robo Alejandro lanzado a finales de 2021 Además se sabe que Chencho está poco activo en la música Porque actualmente está trabajando de lleno en el que será su primer álbum de estudio como solista El cual es muy esperado por los seguidores de Corleone Y se espera que se lance este año 2022 Y esto fue todo por este video Si te gustó regálame un like, compártelo con tus amigos y suscríbete al canal Si te suscribes no olvides activar la campanita Ya que esta es la única forma para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video También te invito a que me sigas en Facebook, Instagram, TikTok y Twitter En la descripción de este video te dejaré los enlaces Quiero que me dejes saber en los comentarios cuál es tu canción favorita de Chencho Corleone No te olvides que yo soy Ramón Cho Y hasta la próxima